Saludos iluminados muchachos estamos de vuelta con algo diferente esta vez ahora somos bueno ahora vamos a comenzar con resident evil 1 es la primera vez que veo ese aviso resident evil 1 super ultra re 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 remasterizado versión hd 4k lo que ustedes quieran este juego por mucho tiempo fue como que la oveja negra de capcom porque todos decían oh me encantó el remake que hicieron de resident evil 1 para gamecube ojalá hicieran más así y nunca hicieron más así literal nunca hicieron más así hasta el día de hoy no han hecho otro así y esto es lo que los fans de resident evil quieren parece que capcom no entendió el mensaje salió este juego para gamecube que de hecho no lo tengo pero y lo jugué en gamecube y fue una obra maestra así fue revolucionario y literalmente hizo parecer que el gamecube era digamos la consola de esa generación los gráficos se veía absolutamente increíble antes de comenzar y para que vaya pasando las cosas déjenme ver cómo diablos está el mapa aquí correr examinar recargar hay un botón de recargar eso debe ser nuevo controles originales por favor estado mapa este me gusta vamos a poner que comience para que vaya pasando la historia y todo eso nuevo y quiten el cursor de ahí pantalla ancha original pantalla ancha por favor no queremos jugar en 9 por 16 como quieres que sea esta este fue una cosa que cuando salió no lo entendí pero básicamente este pequeño cuestionario es para elegir la dificultad como dar un paseo un domingo para relajarme es fácil casi casi insultantemente fácil esto no estaba antes en el original en el original era o escalar la montaña o el paseo en el domingo no había punto medio así que o surfeabas mientras fumadas hierba verde en el juego o eras absolutamente destruido en difícil así que vamos a elegir el punto medio una excursión en el campo ahora para elegir personaje la verdad yo no tengo digamos preferido tanto gil como chris para mí son bastante similares obviamente gil es un personaje mucho más popular en el fandom principalmente yo creo que por restia en evil 3 a nadie le importa chris vamos a ser francos a nadie le importaba chris salió este remake dijeron oh este es chris y luego a nadie le importó chris otra vez la mayor hazaña la mayor hazaña de chris es su hermana claire nada más pero en términos de historia a nadie le importó así que para elegir vamos a hacerlo al azar esto afecta algunas cosas en el orden que tenemos que hacerlas en el juego a nadie le importó en mis brazo a nadie pudero Bravo Team, que desaparecieron durante el medio de su misión. Bizarre casos de murderas recientemente ocurrieron en Raccoon City. Hay reportes de notificaciones de familias siendo atacadas por un grupo de alrededor de 10 personas. Víctimas fueron, aparentemente, eaten. La Bravo Team fue enviado para investigar, pero perdimos contacto. El helicóptero de Bravo Team fue un derelito. Apera que el cuerpo permanente de Kevin. Nos seguimos el procuramiento de los otros miembros. Y se convirtió en un sueño. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tanto puedes analizar de un charco de sangre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Es un monstruo! Déjame cuidarlo. ¿Qué es esto? He encontrado a Kenneth... ...y matado por esto. Vamos a reportarlo a Wesker. Se sintió ofendido y se fue. ¡Wesker! ¡Jill! ¡Déjame mirarlo! No dejemos esta sala. Buena idea. Creo que tengo que dar una vuelta por aquí atrás. ¡Barry! ¿Cuales ganas, Jill? No, nada. ¿Qué está pasando aquí? No puedo entenderlo. Lo mismo aquí. ¡Cris y ahora Wesker! No hay mucho que podemos hacer. Podemos buscar a él separadamente. Voy a investigar la habitación de la habitación. Ok, entonces. Voy a probar la puerta al otro lado. Ah, esta habitación es gigante. Podemos perderse fácilmente. Vamos a empezar desde el primer lado. Ok. Oh, casi me olvidé. Es un lockpick. Tú harías mejor uso de ello. Gracias. Puedo necesitarlo. Escucha. Si algo ocurre, nos reuniremos en esta sala. ¿Lo entiendes? Ok. Un monstruo humanoide se comió vivo a uno de nuestros compañeros, pero claramente es más inteligente explorar por separado. Casco. Ok. Helmet Key. Esa está abierta. Esa está abierta. Esa está abierta. La de ahí también, pero... Aparentemente tengo que empezar por este otro lado. Así que... Está bien. Ahora que quede claro, yo no soy un muy buen jugador de Resident Evil. Estoy relativamente familiarizado con lo que hay que hacer. Y... Este sí lo jugué. Así que... En teoría, en teoría, recuerdo que hay que hacer. Eso no quiere decir que no voy a morir. Es el mapa de la mansión y el primer piso. Sí. Ahora si recuerdo bien, ahí no hay nada útil. Creo que hay una daga, pero más bien es una trampa. Así que mejor no vayamos por ahí. ¿Esto qué es? ¿Un pasillo? ¿Está cerrado? Qué gracioso. Yo no recuerdo que esa puerta esté cerrada. Esto no es bueno porque yo sí me pongo nervioso. Bueno, se puede ir afuera, pero no recuerdo que valga la pena. Bueno, la única que está abierta es la que está aquí. Y aquí hay un zombi aparentemente, pero ¿de qué lado viene? Uh, viene de este lado. Ahora... Sé que estarán pensando que debo dispararle. Pero de hecho hay que tratar... No sé qué tan difícil sea realmente la dificultad normal. Así que... Este es quizás el zombi más fácil de evitar porque podemos hacer que dé la vuelta por aquí. Mientras hacemos lo que tenemos que hacer. Que desempujar esta estatua. Pero de hecho él no es tan lento como creí. Y sí, me dan ganas de dispararle, pero tenemos que resistir la tentación. Y un zombi resiste muchísimas, como siete u ocho. Así que no podemos... No podemos simplemente... Las dos puertas están cerradas. ¿En serio? ¿En serio? Si las dos puertas están cerradas, entonces no puedo hacer mucho. Espada... Está cerrada por dentro. Con esto podemos... Ir midiendo por dónde está el zombi. Parece que se detuvo. No, no. No, no. Porque estoy presionando para que haga auto-aim. Y si ven, lo va siguiendo con la vista. Eso quiere decir que está por pasar por aquí abajo. Ahí va. Eso quiere decir que si yo hubiera dado marcha atrás, me hubiera topado de frente con él. Si simplemente asumimos que sigue la ruta que aparentemente estaba siguiendo. Esto igual está cerrado. Supongo que voy a ver qué hay afuera, ¿no? No me acuerdo realmente. No. 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 A veces la perspectiva es muy engañosa. No. 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 la caja. Balas de escopeta, dámelo. Y eso es todo lo que hay aquí. ¿Cómo sé que es todo lo que hay aquí? Porque el mapa, si ven que hay cuartos rojos y cuartos como verde clarito, cuando un cuarto está verde clarito quiere decir que ya no hay nada que agarrar ahí. Pero entonces realmente no hay mucho a dónde ir. Porque casi todo está cerrado. Solo está la de la izquierda donde estaba el zombie. Es la única puerta abierta. Por cierto, en Steam, según vi, hay un achievement por matar un zombie. Solo por matar un zombie hay un achievement. Tal vez les parezca increíble, pero lo que me pareció más increíble es que el 75% de los jugadores tiene ese achievement. ¿Cuál es el otro... el otro 25% de jugadores que nunca mató un zombie? Ahora, lo que no sé es, ¿este zombie sigue aquí? De hecho, parece que sí. Parece que de hecho se fue para el otro lado. Si vieron que apuntó para allá. A ver, otra vez. Esperen. Un momento. Ok. Esto puede ser malo porque es una muy mala cámara. Hay alguien en el suelo. Parece que murió de repente. ¿De repente? No sé si yo describiría esta situación como de repente. No sé si yo describiría esta situación como de repente. No sé si yo describiría esta situación como de repente. Creo que este es el pasillo que no me gusta. Es espantoso. Sí. Prácticamente aquí es donde empieza Resident Evil. En este pasillo. Un Crimson Head muerto. Si soy sincero con ustedes, prácticamente yo me siento indefenso en cualquier Resident Evil. Hasta que tenemos la escopeta. Porque la handgun... No. 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 La muerte solo es el comienzo. La muerte es la verdadera esencia del éxtasis. Eso es lo que no me bloquee YouTube por estar diciendo estas cosas en voz alta. Sin embargo, la muerte no es todo. Sin embargo. Casco. Nada útil. Y si vieron esa llave, no podíamos agarrarla. de hecho no me fijé, Jill tiene cuchillo si, si tiene cuchillo si ven ahí está el achievement, el primero es especial ya lo logré y 25% de la gente aparentemente no esto es un pasillo largo está cerrada por dentro y yo voy a, no tenemos para recargar oh no flecha de oro, si ahí hay balas no puedo llevar más pues me voy a tener que comer esto porque no voy a dejar pasar esto y faltan cosas aquí ¿cuáles? había unas plantas, ¿verdad? había plantas eh, un momento, mapa ok deben estar ambas cerradas del otro lado esta igual está cerrada por dentro ¿en serio? esta es la del zombie no, si yo llego primero a la puerta ok, ya tenemos eso ahora podemos examinar la flecha parece que la punta se separa punta de flecha y recordarán dónde hay que ponerla estaba por aquí atrás en el cementerio por aquí hay un ángel grabado usamos la flecha y ahora sí podemos bajar agujeros en los ojos agujeros en los ojos nariz y boca sin nariz y agujero en la boca lo cual es un poco redundante porque la boca es un agujero el libro encaja en la muesca coger libro de la maldición si examinar hay incrustada una llave en la parte de atrás si llave de la mansión libro de la maldición las cuatro máscaras la primera no dice vilezas la segunda no huele la inmundicia la tercera no ve la malicia la cuarta ni dice ni huele ni ve las perfidias cuando las cuatro estén en su lugar la maldición se extenderá la depravación se extenderá un momento es que me la paso viendo que el nivel de mi micrófono llega al máximo así que lo bajé un poquito muy bien ahora si solo la vemos así solo dice llave de la mansión o mansion key pero si la examinamos le podemos dar la vuelta tiene una espada grabada ahora se llama llave espada así es más fácil saber cuál llave es cuál cielo sentí que se me destapó el oído tenía yo el engrane aquí y cuando cambió la cámara lo tenía yo acá ahora qué puertas piden sword key no me acuerdo este es el piso de arriba pues vamos a probar estas ya puertas a ver uh se abrió a ver esto armadura cerrada por dentro no no a ver esa del rincón no creo casco a ver por aquí este es el cuarto donde estaba el mapa pero qué hay de esta puerta llave espada esto puede ser esto va a ser muy malo ustedes lo saben un cuchillo no no esa ventana que se cuartea a cuántos les habrá dado un infarto balas muy bien donde estamos no hay nada que agarrar y esta es una cámara demasiado cinematográfica porque no me deja ver nada hay que explorar hay que explorarlo pero no tengo como agarrar más cosas necesitamos necesitamos un cuarto de grabado y eso de ahí tiene toda la pinta de serlo así que vamos a llegar ahí para grabar y además dejarlo hasta ahí por este capítulo no escucho que haya zombis aquí así que creo que este ya sé que cuarto es si se va a morir que se muera bien porque si no no sé si lo curan o algo así ok un cuarto de grabado dámelo bueno parece que en promedio se necesitan cinco disparos para acabar con un zombie instrucciones para la exterminación de cadáveres tenemos nuevos datos respecto a esos seres aunque parezcan bien muertos pueden resucitar para evitar que vuelvan a activarse hay varios procedimientos por el momento conocemos dos incineración o destrucción de la cabeza en cuanto se descubran nuevos métodos se les notificará al respecto mientras tanto para aquellos de ustedes con apego a la vida hemos dejado combustible en la primera planta de la mansión tomen todo el que necesiten encontrarán a su lado lo necesario para prender el combustible en términos generales así es como quieren viajar viajar vamos a guardar todo esto el cuchillo sí y no en términos generales así es como quieren viajar viajar entre comillas en resia neville pistola balas y llave nada más para poder agarrar cosas ahora vamos a terminar de agarrar lo que hay aquí recipiente de combustible sí 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 es todo donde está el encendedor de nada me sirve sin encendedor pero bueno vamos a grabar y lo dejaremos aquí por este capítulo de Resident Evil nos veremos eventualmente en el próximo episodio muchachos hasta entonces vamos a grabar